Westland Medical Center se enorgullece de celebrar su 25 aniversario dedicados al servicio de la comunidad de Hayalía. 25 años ofreciendo la verdadera medicina preventiva, prevaluación y screening para la prevención de cánceres como colon rectal y cáncer de senos, prevaluación y cuidado de la diabetes, efisemas, hipertensión y múltiples problemas médicos, centro de terapia física, rehabilitación, transportación gratis y nuestro centro de actividades recreativas. Visite nuestro centro y descubra por qué por más de 25 años Westland Medical Center somos la diferencia. Gracias.